Siempre he tenido esta cosa de estar encima de un escenario, es algo que a mí me viene naturalmente y siempre voy buscando formas como de tener mis trabajos de día o mis trabajos que tienen que ver con lo que yo he estudiado pero luego siempre incorporar algo que tenga que ser performativo. Me encantaría algún día que el gallinero fuera más grande y como poder hacer telas y bajarme de la tela y quitarme la peluca y ser yo y luego ser Tamor. Estos shows llevan mucho curro, o sea, yo me tengo que hacer un guión, me tengo que aprender mi guión, tengo que buscar a alguien que me abra el show o que me acompañe en el show. Tenemos que... tengo que buscar vestuario, tengo que maquillarme, tengo que pedir un día libre, hay que hacer una promoción brutal, o sea, en redes sociales. Pero también te digo, mi inicio, mi vida de inicio ya es como muy al modo ariana. Mi familia, somos del Pozo, de Entrevías, de Vallecas, venimos de un barrio de inmigrantes andaluces. En mi familia es como, a ver si suena la flauta, aunque luego no son muy constantes, pero nos meterían a todos en fútbol y en sevillanos a la vez. Eso luego lo pienso y digo, es bastante avanzado para mi madre, pero también es verdad que el mundo del flamenco en Andalucía no es tan de gays. Las personas que hemos vivido vidas muy intensas de muy pequeños, somos como una olla express, tenemos que soltarles esa tensión por algún lado. Mejor soltarla así que pegándome con el camarero de un bar. Gracias. ¡Gracias!